Pero déjenme empezar con una afirmación que hace el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es a quien se le turnó estas controversias constitucionales para resolver si la Constitución puede o no ser revisable. Inclusive con este fast track que sacaron para hacer nueva reforma constitucional, para impedir justamente que la Constitución pueda ser opinable o revisable por la Corte, y que se sacó fast track con los 17 gobiernos estatales. Dice el ministro González Carrancá, la Constitución sí puede ser revisada. Y afirma el presidente que la reforma que hicieron los senadores y diputados no impide impugnar la reforma judicial. Y no impide impugnar la reforma judicial, y no aplica esta reforma judicial, porque ya está en etapa de resolución y se va a discutir el próximo martes. O sea, no se está presentando apenas la ponencia, sino se turnó, se revisó y se agendó, como son los procedimientos y protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces él dice, oigan, pues está muy bien, pero no aplica. La Constitución, en la medida en que se violen derechos humanos, facultades, entre poderes, puede ser revisada. Pues esa es la función justamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso particular, hace una afirmación puntual, dice, ya está en etapa de resolución. No está en trámite, no es una discusión de trámite. Y por eso lo discuten el 5 de noviembre. Y en el planteamiento del próximo martes, y en el planteamiento que hace el ministro Carrancá, pues ya lo revisaron, pero son como 14 puntos importantes, pero quizás lo más relevante es que hace una serie de ajustes para que los que se elijan sean sólo los ministros de la Corte, no jueces ni magistrados. Dos, hace ajustes importantes para que esta ley se aplique, pero que no tenga obligatoriedad en los estados de la República. Que los dos puedan, en el marco de su constitución, de su soberanía y de su autonomía, hacer las reformas correspondientes, por supuesto, con el marco de la reforma federal. Que son, yo digo, los dos puntos más importantes. Y hay muchos puntos más, por supuesto. Se acepta que se reduzcan los salarios, que se cierren los fideicomisos, en caso de los salarios para el próximo grupo que va a entrar, que se cierren los fideicomisos, etc. Pero yo creo que el tema central es lo que se va a discutir el martes. Porque si los ocho ministros que mencionaba Paco, que presentaron su renuncia, porque no están dispuestos a jugar con las reglas que pusieron los senadores, ante la alternativa que les dieron que se quedaran los que quisieran jugar, o renunciaran, pero siguieran en su cargo hasta el año que entra, hasta agosto del año que entra. Bueno, en ese caso de estos ocho ministros, si dan su voto favorable al proyecto que elaboró Carrancá, que se ha venido, González Carrancá, que se ha venido publicitando en los diferentes medios, se ha venido anticipando su contenido. Pues mira, yo lo que creo y lo que veo a propósito del ambiente de encono, de conflicto, de violencia, y en esta salida, en este callejón sin salida que han metido a la presidenta Sheinbaum y al país entero, yo pienso, y lo ponía en un tuit la semana pasada, que el proyecto de Carrancá, de González Carrancá, le permite darle una salida jurídica al eventual crisis constitucional, y también política a la presidenta de la República, en el callejón este en que la metieron y metieron al país. Yo creo que estos dos componentes, ¿cómo lo hacemos para salir de esta crisis? Que no se imaginaron la dimensión de lo que se iba a crear, la complejidad que no han podido resolver de los reglamentos, de las modificaciones a las leyes secundarias, porque cada paso que da el Congreso y el Senado, la Cámara de Diputados y Senadores, tropezadamente, pues aparecen una serie de omisiones, de errores, de imposibilidad de llevarlas a la práctica, a la elección misma de los ministros, no solo porque renunció a una cantidad de magistrados y jueces que no quieren participar, sino porque no hay recursos para hacer la elección y también tampoco hay marco legal para resolver el galimatías de que tú tengas que tardarte una hora o media hora en una casilla para votar por gente que no conoces, con el riesgo de que hay un abstencionismo brutal y de que como estamos viendo, se publicaron ayer, ayer o anterior, la lista de las propuestas que hace el Congreso, que hace el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial de los integrantes del Comité de Expertos. Y pues no hay ninguna sorpresa, los cinco expertos que manda la Presidencia de la República y que manda el Congreso son morenistas activos, al margen y sin demérito de sus cualidades profesionales y logros profesionales, pues claramente están alineados, son absolutamente parciales. Imagínense que quien va a presidir el grupo del Ejecutivo es el ministro Saldívar, que ahora resulta que es juez y parte del ministro Saldívar, es uno de los cinco. Y el otro de los cinco también, muy malditorio abogado, pues es el abogado de López Obrador. Y la otra joven, brillante, talentosa, que escribe en Reforma, pues es socia de Corral, en su librería, y es morenista. Yo no descalifico, simplemente digo las filiaciones. Y pasa una cosa similar con el tema del Congreso. Son puros operadores de Morena, de Sonora, de Tamaulipas, de Tabasco, de Veracruz, bueno, pues de los gobernadores morenistas, cercanísimos. Y bueno, en el caso de la lista que propone la Suprema Corte, por ejemplo, es bastante balanceada. Son jueces y magistrados de carrera y miembros del sector privado, asesores de grupos de abogados, que eso no se ve mal, yo ahí sí no los conozco, pero no se ve mal porque tienen una larga carrera judicial y no están afiliados por lo que se ve a un partido político. Bueno, entonces me regreso. Es decir, ¿cómo salimos de esta crisis? Porque si los ocho ministros de la Corte votan el martes a favor de la ponencia de Carrancá, lo que sigue es, o la cumple esa sentencia el gobierno federal, o la desacata y amenazaron ya que lo que digan los ministros la van a desacatar. Y esto, de acuerdo a la visión que tiene el propio ministro Carrancá, es que se va a crear. Estamos a punto de entrar en una crisis constitucional porque ¿cómo resolvemos ese desacato? Sobre todo con el mensaje que queremos mandar de certeza jurídica a los habitantes de México y de certidumbre jurídica a los extranjeros, a los inversionistas. Que urge que vengan a invertir en México. Entonces, por eso, yo coincido en que este proyecto, visto sensatamente, fríamente, con la cabeza en frío, abre la oportunidad de establecer un conducto de diálogo y de negociación para salir de la eventual crisis jurídica, constitucional, y de la crisis política en la que estamos metidos por la inviabilidad, la complejidad, lo tortuoso que es una reforma, que lo que está buscando es prácticamente acabar con el poder judicial y concentrar el poder en el ejecutivo. Aquí la apuesta es si la presidenta Sheinbaum va a tomar con sensatez y con seriedad este dictamen, este proyecto que no está hecho por principiantes, está hecho por los ministros, el ministro de la corte, muy acreditado, por cierto, nombrado, propuesto por el presidente López Obrador en su momento, José Escarra acá, y por el grupo de ministros que han estado votando, pues, en base a sus facultades equilibradamente sin sesgos políticos o por lo menos ninguna intencionalidad política. Bueno, ese es el comentario de cómo estamos y cómo se ve la posible salida, Humberto Auditorio. Sí, así ya se dio desafortunadamente. Lo que menos le interesa a los morenistas, a este gobierno, es el diálogo, es discutir, es analizar, es escuchar las contrapartes. Aquí hay una imposición que viene desde el sexenio pasado. Paco, tu comentario. Gracias, señor Humberto. Mire, por supuesto que no es pesimismo, pero trato en todo momento de evaluar cada uno de los factores a favor y en contra de esta reforma. Es decir, ¿qué figura está hoy por encima de la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué figura jurídica puede tener hoy la fortaleza a la par de la Cámara de Diputados y la mayoría calificada también en el Senado de la República? Contra esto, por lo que hasta ahora ha quedado de manifiesto, ya no existe el poder judicial porque dice la presidenta Claudia Sheinbaum no tienen calidad moral, no tienen el respaldo de más de 36 millones de personas que votaron, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, a favor de la reforma judicial, porque no hay quien pueda contra ellos, lo dice, lo repite, insiste, se jacta Gerardo Fernández Noroña, porque la mayoría de los gobernadores están supeditados totalmente a lo que diga, dicte e imponga la señora presidenta, porque los congresos locales en su mayoría son cuatroteístas y han votado sin ningún pero a favor de la reforma, porque no hay al final señor Humberto Diodoro Carrasco y me parece en este momento lo más lamentable fuerza civil o ciudadana que tenga un mínimo de influencia para frenar las tan ¿qué le puedo decir? pervertidas ya decisiones que se están tomando en contra de lo que hemos conocido como republicana y habrán miles y miles de voces a favor de lo que hoy está ocurriendo en México contra el Poder Judicial las consecuencias en la práctica las consecuencias y no en un futuro sino en lo inmediato quizás señor Humberto nos termine por ubicar en la realidad solamente cierro con esto así como hoy dicte lo que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están dispuestos a acatarlo porque dicen que el pueblo les dio el poder para decirle no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no me imagino señor Humberto Diódoro Carrasco Altamirano amigos del auditorio si esto se convierte al final de cuentas en una desobediencia civil en donde nadie esté dispuesto a respetar nada posible escenario Paco Diódoro amable audiencia la verdad es que es hasta molesto estar hablando sobre este tema tan reiterativo en todos los medios en todos los programas analistas es es molesto porque al final de cuentas se sigue imponiendo el criterio de una persona como lo decía hace rato el senador que participó en la grabación Alito Moreno ya dejen de defender al expresidente y defiendan a la presidenta más bien defiendan a México pero esto me hace recordar también al estado de Oaxaca que lo decíamos con con José Murrata o con Ulises Ruiz es que en Oaxaca no pasa nada en México no pasa nada siguen habiendo imposiciones hay un hartazgo pero con esa modificación a la constitución donde nadie pueda impugnar las decisiones morenistas no nos debe de extrañar están logrando todo lo que dijo el expresidente Andrés Donel López Obrador cuando tomó protesta y muchos decíamos no lo va a hacer bueno estamos cumpliendo un mes de esta nueva administración y espero que Diódoro Paco y la audiencia ahora sí ya me puedan contestar cuál es el rumbo que estamos tomando en el país hasta dónde vamos es molesto esta reiteración Diódoro obviamente un mes si un sexenio es poco tiempo para poder medir y evaluar un gobierno pues un mes obviamente es muy poquito tiempo para poder hacer juicios definitivos de un gobierno hay signos y hay rasgos estamos comentando el más importante decía Paco que no hay poder que pueda hacer cambiar estas decisiones de supremacía constitucional y de ignorancia del poder judicial si las hay no son precisamente los ciudadanos ni la cámara por supuesto nosotros no votamos por una reforma por este disparate de reforma judicial nadie en su sano juicio votó por este disparate de reforma judicial votamos por un proyecto por un candidato pero no se dijo a ver ustedes votan por la reforma judicial que va a estar esto y esto y esto pues es una mentira es una mentira política que la usan como argumento de que nadie se puede poner en contra del pueblo pues es una falacia por supuesto es una argumentación política yo digo que aquí el principal impacto y lo vamos a comentar en algún momento es cuál va a ser el ambiente si se imponen y desacatan estoy suponiendo que van a votar los ocho ministros igual no votan los ocho entonces ya la discusión se acabó pero si votan los ocho ministros a favor de la propuesta de González Carrancá al gobierno federal a la presidenta de la república y a su partido y a su mayoría en el congreso pues solo tiene una disyuntiva muy clara o la acepta porque es una reforma medias no tiran todo tampoco es una reforma medias y se sientan a discutir de qué manera se puede echar a andar una reforma judicial con el común respaldo y acuerdo del congreso pero también del poder judicial con esto que no suena insensato que propone González Carrancá o la desacatan argumentando que ya legislaron la supremacidad constitucional aunque el asunto ya esté en términos de votación no en procedimiento como dice el abogado el ministro la primera opción es la salida política y jurídica la segunda pues es quién sabe cuáles son los efectos serán impredecibles aunque nos los podemos imaginar porque entonces quedamos sujetos a una ley ahora sí del mundo más fuerte pues harán lo que quieran ¿verdad? si desacatan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema que es vital para la convivencia social que es la reforma judicial sin tocar los temas de fondo por cierto pues quiero ver qué va a pasar mañana con los empresarios con la sociedad en general en cualquier tipo de actividad que tengan pues te contestarán depende si les caes bien o les caes mal o eres de morina o si te llevas con ellos o no te llevas con ellos y el otro tema es un factor fundamental que es el factor económico fíjate nosotros necesitamos con urgencia que haya inversión bueno esta reunión de CEOs que hubo de la presidenta ofreciendo que la reforma será democrática y que ayudará a generar confianza pues está generando otra cosa fuera de México yo le decía a Humberto que hay que echarle una leída a las conclusiones de la reunión anual que tuvo el Fondo Monetario Internacional esta semana que está terminando el Fondo Monetario Internacional aunque digan que es un órgano neoliberal y no les guste a muchos políticos es un órgano fundamental para las finanzas la estabilidad financiera de los países en el mundo y México no ha sido la excepción ahorita tenemos créditos con el Fondo hemos recurrido permanentemente al Fondo Monetario cuando tenemos crisis financieras como parte de los compromisos y obligaciones mutuas que tenemos con este organismo el Fondo dice que la percepción para este año que viene es sombría pasó de buena a regular y ahora es sombría y por qué dice que es sombría la percepción de México en primerísimo lugar por la reforma judicial justamente por la reforma judicial dice la reforma judicial lo que está generando ya lo hemos comentado es un enorme incertidumbre e inseguridad jurídica para los negocios las inversiones el trato comercial con México y en todos los ámbitos segundo lugar obviamente por la inseguridad y el crimen organizado que también es otro factor constante digamos no solamente no ha disminuido el crimen sino en el primer mes de gobierno y repito es muy poco para juzgar pero el primer mes de gobierno tuvimos más de 2.000 homicidios en el país vinculados básicamente al crimen organizado en tercer lugar pues este el déficit fiscal tenemos un déficit fiscal de 6 puntos del producto interno bruto y la presidenta dijo que los iba a bajar a 3 imposible imposible bajarlos a 3 no hay forma tendría que hacer un recorte casi a machetazos del presupuesto y restringir una bola de actividades y programas y recursos etcétera en cuarto lugar la inflación la inflación no es privativa de México pero por las condiciones de México el fondo moneteo dice que es un país donde ven muy difícil con los instrumentos que tienen y la vulnerabilidad que tenemos que se pueda controlar adecuadamente y la inflación es un tema clave para todo propósito y por supuesto el tema de relación México-Estados Unidos el tema migratorio que se va a grabar si gana Trump el tema del fentanilo hay una guerra en el fentanilo y el tema de la revisión del tratado de libre comercio del T-MEC donde ya tenemos una agenda anunciada desde los asuntos de los granos hasta los asuntos de la inversión en materia automotriz hasta el incumplimiento en materia laboral etcétera que se ve muy amenazador y Pemex y el sexto punto es Pemex los problemas de producción en Pemex y por supuesto los problemas de finanzas de Pemex según un hoyo negro bueno esos elementos son a propósito de lo que comentabas Paco los factores que ponen en jaque al país ningún presidente o presidente en este caso en su sano juicio pues va a decir esto no importa esto no importa porque son neoliberales pues sí se importa porque ahí va de por medio el país y va de por medio México y quizás ya un punto que los haga recapacitar y sentarse a ver el conjunto para poder encontrar esta salida política y jurídica que se requiere que se requiere que se requiere